¿Qué opinas de esto? Sí, sí, es el pollo del recuerdo otra vez No te saldrás con la tuya en verdad Dos segundos antes Dos segundos tarde Hemos perdido, ha sido mucho dinero No te saldrás con la tuya en verdad Piso los patates, yo no llegaré Compatínete con patines Va patinando Me pito a gratis ya No te saldrás con la tuya en verdad Con la tuya, con la tuya No podrás hacerlo, no ¿Y esto qué? Cocodrilo, cocodrilo, peligroso cocodrilo No, 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 no Y ahora tengo mi pizza gratis Tengo otra pizza, cha Es otra pizza gratis Tengo otra pizza gratis Se acabó nuestra vida, amigo mío No puedo creer que pizza le subió el precio a la pizza Porque la empezó a ir muy bien desde que le compramos todas esas pizzas Y llevamos tanto tiempo haciendo esto que las temporadas pasaron y otra vez es invierno ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!